Diócesis de Pasto en camino de conversión, comunión y solidaridad presentan el siguiente programa El 24 de marzo del 2012 se celebró una Eucaristía en el Hogar de Cristo por los 50 años de fundación La fundación se inició el 19 de marzo de 1962 con el padre Jaime Álvarez Ayudando especialmente a los niños más necesitados Desde agosto del 2007 hubo una alianza con Proinco para ayudar a los más necesitados El mensaje de su directora ejecutiva Cristina Barón es el siguiente sobre la fundación y sobre Proinco Escuchemos Mi nombre es Cristina Barón, soy la directora ejecutiva de la fundación Proinco Hoy nos encontramos celebrando los 50 años de este lugar maravilloso, el Hogar de Cristo Donde hace 45 años funcionó un albergue para los niños y niñas más pobres de la ciudad de Pasto y huérfanos Hoy estamos prestando los servicios educativos a través de un proceso de acomodato con la fundación Juan Lorenzo Lucero Entonces están beneficiando 200 niños y niñas en procesos de calidad Prestamos el servicio para niños que incluyen el transporte, el restaurante escolar y una jornada única que va de 7 a 3 de la tarde Gracias por ver el video Gracias ¡Gracias!